hola amigos de robert disco bienvenidos a un nuevo vídeo la intención es mostrarles mi acuario el cual completamente es artesanal ya les digo que todo 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 absolutamente todo es hecho y creado por mí tanto desde la filtración hasta la propia iluminación del acuario con esto pretendo darle ideas y soluciones a los cientos de amigos que puedan estar viendo el canal y y que sepan que pueden tener un acuario equilibrado y saludable de peces discos sin tanta tecnología y sin tanto equipamiento caro comprado en tiendas especializadas para peces etcétera la clave del éxito está en la dedicación el tiempo y el ingenio que uno pueda pueda tener sin más vamos a enseñarles las dimensiones del acuario son de 130 de largo por 60 altura por 45 de profundidad aproximadamente unos 300 litros está hecho de cristal de 8 milímetros como ven tiene refuerzos en ambas esquinas y en el centro tiene un zoom lateral integrado en el propio acuario esto viene siendo para que tengan idea aquí está el cristal del límite lateral de este acuario y tenemos otra otro cristal ahí y entre esos dos cristales está lo que es las divisiones del propio zoom que ahora les les voy a mostrar aquí está la entrada de este sería el reposador el cristal está perforado y está tapado por esta regía plástica que no es más que los antiguos filtros de fondo o placas que se usaban antes un filtro de fondo de esos plásticos que recorte un cuadrante y lo puse ahí para tapar y que estéticamente se viera bien y no se viera la perforación al cristal bueno por ahí entra el agua al zoom lateral aquí vemos el zoom lateral primeramente tiene esponja para lo que es la filtración mecánica el agua corre y llega a este sector que es el de la filtración biológica que yo no tengo matriz ni ningún tipo de de filtración biológica original que hay en el mercado esto simplemente es ladrillo y cerámica machucada y troceada tejas también macetas pedazos de macetas ya que es un material muy poroso y alberga mucha capacidad de batería nitrificante y entonces después el siguiente paso es el compartimento de la bomba y de ahí sale una tubería hasta el propio acuario aquí la bomba que estoy utilizando es una bomba pequeña ya que de verdad el verdadero potencial de filtración del acuario viene siendo el canister que ahora les voy a explicar este es más bien un apoyo un apoyo bastante bastante fuerte porque aquí hay casi 10 12 litros de de ladrillo roto como material biológico y la bomba les decía la bomba esta es de 1200 litros ahora vamos para la parte fuerte como ven el zoom está tapado de la vista frontal lo que se aprecia el acuario está grabado un papelado un papelado negro que hace juego con lo que es el marco superior y inferior del acuario entonces vamos al cánister casero el cánister casero está hecho a partir de un esto es un tanque que de esterilización o se le dice creo que autoclave o algo así en lo que se utiliza en lo que es los los centros médicos hospitales y policlínicos etcétera para esterilizar el instrumental sobre todo esto es un tanque de de acero innecesible el cánister casero se puede hacer con cualquier tipo de recipiente lo importante es que sea un recipiente que tenga que selle bien que tenga una buena tapa y que no se que aguante la presión que ejerce todo el agua del acuario bueno nada esta tapa tiene una junta bueno ya de por si este tanque viene preparado para apuntar una buena presión y que no salga el agua vapor para lo que se usaba originalmente nada la entrada del agua que viene del acuario es a través de una tubería de 3 cuartos de pulgada entra por la parte inferior del tanque aquí tengo una primera capa de esponja una esponja bien fin yo no yo no tengo 3 capas de esponja una más gruesa una más mediana y una más fina no 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 yo tengo una capa más o menos de este grosor de esponja fina o sea que de ahí para arriba no pasa nada de suciedad y desde aquí aproximadamente hasta la parte superior del tanque tengo unos 25 litros de material filtrante biológico que en mi caso como ya les dije es el ladrillo y la cerámica rota un weekend se 30 litros no es bastante bastante yo creo que no existe un canister mejor que existe en mercados no sé no sé si es el mismo FX6 no sé si se estira uno mejor pero un canister de esa magnitud lo único que trae son 5 litros creo máximo de materiales biológicos así que para que tengan idea de la capacidad que podemos tener con algo simplemente hecho en casa y artesanal y nada la salida entonces vendría aquí la salida que es tubería de media siempre la bajada tiene que ser más gruesa que la subida aquí debería ir una llave de paso aquí una aquí y otra en esta entrada aquí de agua para el día que vayamos a hacer el mantenimiento cerramos aquí cerramos arriba y abrimos y hacemos los cambios y la limpieza del canister en mi caso todavía no las he colocado es una cosa que tengo pendiente todavía lo otro que hay que tener en cuenta debemos colocar algo para extraer el aire que se pueda almacenar en el tanque en mi caso utilicé una válvula eso es una válvula de bomba de bicicleta puede ser no sé de carro de motorina lo que quieran simplemente cuando están llenando el tanque la aprietan y verifican que expulse todo el aire la bomba va aquí en la parte superior la bomba que tengo en estos momentos una bomba de 3000 litros y el cableado de la bomba la solución que le di fue que se le hizo un barreno al tanque se mandó a elaborar una junta de goma que quedara bien exacta en ese barreno y que vi también muy justo muy justo saliera por el centro de ella el cable de la bomba que va a la corriente así evitando cualquier pérdida de agua y nada aquí lo que me viene quedando sería hacerle una base que quiero hacer una base metálica y colocarle cuatro ruedas de las que se usan en sillas de computadora y mesas de computadora y de escritorio para así tener una mayor facilidad a la hora de los mantenimientos ya que puedo correr hacia adelante hacia atrás el canistil con mucha facilidad y nada esto es un zoom también que está en proceso no para este acuario sino para otro pero ahí está completamente estesanal también que otro detalle que quiero enseñarles en el zoom en este zoom estesanal es que pueden hacer estas divisiones de corredera y así un día quieren no sé tener uno de los cuadrantes o de los espacios con mayor capacidad simplemente cogen y retiran una de las divisiones y ya vamos ahora para nos viene quedando aquí vemos la salida salidas de agua del acuario la sección es a través del tubo de tres cuantos con una serie de orificios y la salida a través de tubería de media y codo de media vamos entonces a la lámpara la lámpara la lámpara la hice eh de este esto que ven aquí como tal el cajón la estructura que soporta la las luces la bombilla es de plador como ven confesiona un cuadrante le dan el grosor que necesiten para que no se vea para que tape la vista de las luces y le dan la medida que tenga su acuario hice esta especie de gancho y van agarrados con una soga y se sujetan del techo por ahí pueden enredar el podo que como ves ya esta caminando a través de todas las óbitas y como tal los bombillos son de las lámparas led que utilizamos en nuestras casas estas son lámparas led de 9 watts lo que tiene que hacer cada cada hobbista cada uno en sus casas es calcular si tienen plantas la cantidad de litros que tienen y el tipo de planta que tienen si es de alto o bajo o medio requerimiento y en base a eso buscar las tablas que existen en diferentes forums y diferentes páginas de internet y poner la cantidad de lámparas y bombillos que necesiten pero ya les digo aquí no hay nada de gama de colores como se habla en las lámparas originales nada de eso que si tanto de robo, tanto de azul no no, aquí todo es luz led blanca de de 1600 kermin si no me equivoco y de 9 watts de potencia exactamente tengo una, dos, tres, siete lámparas y bueno como ven ese es mi acuario y con esto les quiero decir que que el éxito de un acuario saludable y estable de discos no necesariamente tiene que depender de de altas tecnologías o de un equipamiento élite o top del mercado con nuestro ingenio y y dedicación sobre todo podemos lograr tener un acuario exitoso de peces de disco o o o o